Y usted me llama Kennedy, telepredicador... Facha nazi, ahí entendí, pachi, dije, no se metan otra vez con la política vasca, pues... Crímenes de guerra de Netanyahu en medio año. De presidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal. A veces imagino que Zapaterito y Berguerot son populares infiltrados en la oposición, cuyo objetivo es ser humillados todas las semanas por la presidenta de la Comunidad de Madrid. No sé ni por dónde empezar. Hace una semana Ayuso les daba para el arrastre desde un discurso tranquilo y moderado, pero esta semana ha sido todo lo contrario. Zapaterito hablaba de Milley, la máquina del fango y la justicia social que tan de moda está ahora, pero Ayuso le respondía de una manera brillante, recordándole a Zapaterito cada una de las barbaridades que han dicho sobre su persona, entre otras cosas, y lo han dicho gente del Partido Socialista, asesinada ancianos. Zapaterito se levantaba, montaba un escándalo, lo ha reventado. Después le tocaba el turno a la MEMA 2.0, la sustituta de la ministra de Sanidad Mónica García, Manuela Bergerot, quien atacaba a Ayuso por estar rompiendo supuestamente la convivencia madrileña, cuando el pasado fin de semana esta gente convocaron una manifestación con un pinocho gigante con la cara de Isabel Díaz Ayuso. Convivencia de la buena. Además sacaba tanto el tema de Milley como el tema de Israel, y Ayuso aprovechaba la ocasión para reventar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien utilizó la proclama Palestina será libre desde el río hasta el mar, lema terrorista para pedir la aniquilación de Israel, el lema que usa el grupo terrorista jamás. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Acompáñame para ver una de las mejores mañanas en la Asamblea de Madrid que recuerdo de Isabel Díaz Ayuso. Dale al botón de me gusta, suscríbete a mis crónicas y comenta qué opinas de la oposición madrileña. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Ayuso. Le pregunto por los objetivos de su discurso de investidura. Dijo usted en esa sesión, y le cito, asumiré con toda humildad los aciertos y los errores que pueda cometer. Tengo la obligación de entenderme ahora más que nunca con quien piensa diferente. Vamos, que lo está usted clavando, señor Ayuso. Más que entenderse con quien piensa diferente, lo que se dedica es a pelearse con cualquiera que mínimamente piense. Eso es a lo que se dedica usted. ¿Está hablando de Pedro Sánchez o de Ayuso? Es que, señor Ayuso, se pelea hasta con su espejo. Las cosas que me dice los jueves. Yo trato de explicarle aquí que usted nos está dedicando a gobernar, y le hago propuestas concretas de temas concretos, y usted me llama Kennedy, telepredicador, concursante, y me suelta tres o cuatro barbaridades de esas suyas. Mírese en el espejo, de verdad. Y es que está peleando contra usted misma. No se estrese conmigo. ¿No dijo usted esto de... Si a usted le van a echar en dos días, hace dos años me lo dijo. ¿Se acuerda? Pues tranquila, tranquila. Usted se tranquila. ¿Pero cómo puedes hablarle así a una presidenta que tiene mayoría absoluta? Por Dios. Mire, le diría algo en lo que estamos en desacuerdo. Mi ley. Esta no se la esperaba. Esta no se la esperaba usted. Este es el que en otros plenos se lleva las manos a la cabeza porque se habla de todo menos de la Comunidad de Madrid. Y ahora saca el tema mi ley. Esto me lo guardo, ¿eh, Zapaterito? ¿Qué tipo de derecha quiere ser? Porque usted es de derecha, ¿verdad? ¿Sí? Pues, ¿qué tipo de derecha? El problema es que usted es del tipo de derechas de los de mi ley y Trump. ¿No le apetece algún día parecerse un poquito más, no sé, a Macron, a von der Leyen, a Merkel? ¿No le apetece un poco ir por esa línea? Porque justo la diferencia entre unos y otros es la justicia social. Sí, sí. Lo que es una aberración no es la justicia social. Que, por cierto, defiende la Constitución española, nuestra Constitución. Lo que es una aberración es lo que hacen ustedes con mucha gente. Ahora le vas a ordenar tú a ella qué es lo que tiene que pensar y a quién se tiene que acercar. Y nosotros somos socialdemócratas porque creemos en la justicia social. Porque creemos en las personas y en que tienen que tener oportunidades para esforzarse y que les puede ir bien en la vida y que puedan vivir con dignidad. Por eso le hablo tanto aquí de educación, de sanidad, de vivienda pública, señor Ayuso. Porque eso es en lo que creemos los socialdemócratas. Y eso es lo que tenía que estar haciendo usted. Mire, otro asunto. Su programa electoral, lo dice claramente. Propuesta concreta. La solución de los dos estados para Israel y Palestina. Oiga, si es que lo dice usted muy bien claro. Pues igual que yo, igual que usted, apoyo que los países que no han reconocido a Israel le reconozcan, apoye usted que los países que no reconocen a Palestina reconozcan a Palestina. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Este asunto y no hablar tan fácilmente de un asunto tan difícil. Cumpla con su programa electoral. Y lo último. Mire, de su discurso de investigación, hace un año, dice, tengo una noción liberal de la política. Una noción que exige que todo poder cuente con su contrapeso. Y de entonces ahora ha bloqueado 7.000 iniciativas de control, ha desmantelado el Consejo de Transparencia, la Cámara de Cuentas y la pluralidad ante el Madrid. Bueno, vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Ha sacado a mi ley cuando está todo el día quejándose? De que en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, se habla de todo menos de la Comunidad de Madrid. Y saca a mi ley. Muy interesante. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Se ha desmantelado la Cámara de Cuentas para que insultan a su presidente. Mire, si no se entera o no dice la verdad sobre el hospital donde ha nacido, como para hacerlo con nuestra acción de gobierno, yo la verdad que le entiendo. Mire, pero no se preocupe, porque a partir del 10 de junio vamos a hacer balance de gestión. Lo que no voy a hacer es que la Junta Electoral nos aperciba como ha hecho no sé cuántas veces con el presidente del gobierno, con la portavoz del gobierno, con distintos ministros, también todo el corcón, que lo único que hacen es ponerse a llorar. Ustedes dan elecciones democracia, que es lo que siempre hace, y luego por la espalda, de manera civilina, pretender ir a los medios que ustedes insultan para pedirle perdón. Hola, soy Juan Lobato, hágame un poco de caso. Mire. Además, se pone a hablar de Telemadrid cuando el gobierno nacional controla televisión española descaradamente. Se ponen a llorar todo el tiempo con, me gusta la fruta. Y luego resulta que ustedes, aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi... Ahí entendí, pachi, dije, no se metan otra vez con la política vasca. Pues entonces, sí, igual. Ayuso fascista, esta es nuestra lista, no la de la compra, creo. Piso ilegal con derecho a ser acosado, no sé dónde está el piso. Ustedes mandaron a un técnico y no me han dicho nada todavía. Indigno, indecente al señor Rajoy, Pedro Sánchez difamó a la mujer de Feijó, a mi familia también, desde el Congreso de los Diputados, en entrevistas, en por lo menos tres viajes internacionales desde fuera de España. ¿Quién se opone a ustedes? En la fachospera. Siempre relacionando al presidente del Partido Popular con los nazis, siendo europeo. Ustedes, los del diálogo, el Partido Socialista. Beleta, vago, mentiroso, ignorante, lo que le han llamado a Feijó, no tiene nombre. Y yo recuerdo a Sánchez en la tribuna del Congreso, riéndose a carcajadas de Feijó en su debate de investidura. ¿Se acuerdan? ¡Jo, jo, jo! En horario infantil, que ese día miles de niños lloraron en casa. ¡No daba miedo! Fuente, llamando, la calle se ha sueldo a los periodistas. Ha llamado a Panfleto al Mundo. Ojete a The Objective. Fachosfera al confidencial. Panejírico de la fachosfera al debate. Pachi López, por supuesto, no responde a sus preguntas. Pero usted, el novato, el señor que va de Kennedy, sí, no ha dejado de ofender a mi familia aquí cada vez que ha podido. Les pusieron lonas, camisetas, persecuciones, cámaras de televisión a mi familia, incluidos niños. Y usted decía que yo había ido a provocar a la Complutense cuando me realizaba la ultraizquierda con todos ustedes detrás de un escrache por ir a recoger un título. Eso es usted. Mentira tras mentira. ¿Le va a decir algo al señor Puente cuando nos llama locos, borrachos o insulta al presidente de Argentina? Pues, por supuesto que no. Y que me dice de las manifestaciones que me organizan bajo el balcón de sol. Con el megáfono me dicen siempre. Señora presidenta, con el máximo de los respetos. Déjenos que les diga que no estamos de acuerdo con todas sus políticas. Por favor, entren en razones. Es así ustedes como me tratan y como nos hablan. Así que cuando me hablen, de dar lecciones. Cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré. No es que me gusta, es que me encanta. Muchas gracias. Escúchame. Parenlo, 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 parenlo. Es que qué pena que no enfoquen a Zapaterito, ¿eh? Madre mía, qué reventón, ¿eh? La máquina del fango. Esta mujer es la política, la líder española de alguna comunidad de España a la que más se le ha insultado en los últimos cuatro o cinco años. Desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, se ha atacado bastante más a Isabel Díaz Ayuso que al presidente del gobierno. Siendo una presidenta regional, que sí que Madrid es la comunidad autónoma de las dos más importantes de España. Pero la obsesión que se tiene con Isabel Díaz Ayuso, lo que sí le ha dicho, que llevamos dos meses, bueno, tres meses o un montón de tiempo, llamándola, la izquierda, asesina de ancianos. En el Senado se la ha llamado. Una ministra, Chiqui Montero, se lo ha llamado. Realmente es para reírse y para disfrutar de momentos como este, porque que esta gente hable de máquina del fango es una broma. Sí, señor Lobato, ¿por qué artículo ha quedado? Se ha enfadado. Presidente, por el 114.1, por inexactitudes, porque ha vuelto a referirse la presidenta a mí, contestándome a mí, con frases, expresiones, insultos, ataques, que yo en mi vida he hecho. No sé si es que tiene la tarjeta cambiada. Pero vamos a ver, no hay que ser muy inteligente, Zapaterito. Ha nombrado todo lo que se le ha dicho. No ha dicho en ningún momento que tú se lo hayas dicho. Es que lo que pasa... Absurdo. Tenemos un artículo concreto, que es el 113.5, que es para inexactitudes, rebatir inexactitudes, pero ese no se puede utilizar en las preguntas. Y el otro que tenemos es el 114.1, y ya ese lo utilizamos por cuando se hacen juicios de valor negativos. Pero, hombre, yo creo que el discurso... Pero es que no tiene sentido, únicamente te ha respondido haciendo todo lo que se le ha dicho a ella, no que tú lo hayas dicho. Además que está claro, ahí están las declaraciones. Tanta máquina del fondo. Todo de la presidenta ha entrado dentro del debate habitual político que tenemos entre unos y otros. El problema es que alude a mi persona, aunque sean frases siempre... Ya, sí, pero no, no, no... Lo único que ha dicho, lo único que ha dicho es que tú has acusado a su hermano de corrupción en esa asamblea, cuando después se ratificó que era mentira. No he apreciado... De verdad, señor Lovato, si le diera la palabra tendría que darla continuamente a todos los diputados. Le entiendo, pero... Que conteste realmente a la persona a la que está hablando. No, no procede, de verdad. Se lo digo, es que sería imposible, señor Lovato. Surrealista, ¿eh? Surrealista. Gracias, ¿eh? Bueno, a ver... Pasamos a la siguiente pregunta y para formulación de la misma tiene la palabra la señora Bergerot Uncal del grupo de Más Madres. Como siga el ritmo de Zapaterito, Isabel Díaz Ayuso puede completar de sus mejores plenos, ¿eh? Presidenta, ¿por qué no ha valorado todavía las palabras del señor Milley después de cuatro días? ¿Por qué sigue callada la presidenta de la Comunidad de Madrid ante un insulto a las instituciones democráticas? ¡Las instituciones! Tuvo lugar en Madrid. Bingo. ¿Por qué se esconde, señora Ayuso? Que solo le falta ponerse una peluca. Mire, usted y Milley tienen varias cosas en común. Comparten la misma indiferencia hacia las víctimas del genocidio del señor Netanyahu y la misma admiración hacia el gobierno criminal de Netanyahu. Comparten muchas cosas ustedes dos, pero sobre todo una. ¿Ayuso tiene que defender a la mujer del presidente del gobierno, a la cual Milley llamó corrupta? Pero tú puedes bromear sobre su pareja y la peluca. Me gusta. Tienen que tapar las vergüenzas de su gestión con una polémica más grande. A eso vino Milley a Madrid, a tapar el auge de la pobreza y de la inflación en Argentina con un insulto a las instituciones españolas. Presidenta, dados los niveles de violencia verbal este fin de semana, ¿qué medidas tiene previstas para mejorar la convivencia entre los madrileños? ¿Qué tiene que ver la pregunta con lo que dijo Milley? Gracias, señoría. Ataque a las instituciones, ¿eh? Gracias, señoría. La medida más importante es parecerme a ustedes lo menos posible. Gracias. Gracias. Es que es muy mala la Bergerot, ¿eh? Muy mala. Gracias, señora presidenta. Señora Bergerot, su turno de... Bergerot, perdón. Sienta, lo grave de gente como Milley y usted no son las formas, por mucha vergüenza que dé que conviertan el insulto en meme, camiseta o eslogan de campaña. Rompe la convivencia dejar a miles de familias sin plaza en escuelas infantiles. Rompe la convivencia dar comida podrida en residencias de mayores. Y, por supuesto, que rompe la convivencia, efectivamente, que la comunidad más rica de España mantenga los recortes en educación de 2012. Efectivamente, por eso la huelga de esta semana. Porque el modelo Ayuso está muy bien para Blackstone y Quirón, pero no está a la altura de los profesores y profesoras que educan a nuestros hijos. Convivencia para ustedes será sacar ese muñeco de Isabel Díaz Ayuso con la nariz de Pinocho. Respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Respeto a las instituciones. Señorías, si los progresistas madrileños tenemos una enseñanza para el presidente del gobierno, es que las polémicas no bajan. Los precios del alquiler. Las crisis diplomáticas, tampoco. Pero somos un país soberano. España se tiene que defender ante las amenazas de Milei. ¿Amenazas? Tiene que defender ante las amenazas de Netanyahu. ¿Qué tiene que ver Netanyahu con Milei? Hija mía, te estás haciendo un lío, ¿eh? El ataque de Milei a España. No, Milei en su discurso alabó España. Alabó la hermandad que hay entre los españoles y los argentinos. Atacó a la mujer del presidente del gobierno, que no es una institución. Es intolerable que un presidente con 35.000 muertes a sus espaldas se atreva a repartir amenazas y represalias diplomáticas a los que defendemos reconocer al Estado palestino. Por eso España tiene que romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel e impulsar sanciones al gobierno de Netanyahu hasta imponer un alto al fuego. Tu partido no decía lo mismo con Rusia, por ejemplo. No lo decía cuando invadí Ucrania. Señora Ayuso, más Madrid condenó los ataques de jamás el primer día que se sucedieron. Y usted no ha tenido una palabra contra los crímenes de guerra de Netanyahu en medio año. Entre las víctimas del genocidio y los genocidas, usted se ha puesto una y otra vez del lado de los genocidas. No siga. Yo nunca entenderé por qué en un parlamento regional, en un parlamento autonómico, se hable de política internacional. Para eso está el Congreso de los Diputados o el Senado. Deje de hacer el ridículo y apoye de una vez a su país. Prepararse para lo que viene, ¿eh? Prepararse para lo que viene. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Créame, señoría, son ustedes un tesoro político. Es una maravilla. Resulta que sale este fin de semana la ministra sindicalista, ahora candidata, manifestándose contra sí misma el domingo, con un muñeco en brazos, que se supone que soy yo, es algo un tanto inquietante, para protestar contra las medidas de su propio gobierno contra ella misma. Resulta que en febrero han privatizado el hospital militar de Chambéry para dárselo a Quirón. ¡Guau! Y la ministra manifestándose contra ella. Y como de gestión sanitaria ya sabemos lo que hace, ahora quiere un carguito en la OMS. ¿Sabe lo más interesante que tiene que conocer la OMS? Que cuando alertó, desde diciembre de 2019, que venía una pandemia, la ministra sindicalista candidata llamaba a las manifestaciones por todo Madrid en marzo, hasta que la Comunidad de Madrid tomó decisiones y puso pie en pared para que esto parara. Isabel Zendal es considerada la primera enfermera en la historia en misión internacional, según la OMS. Sería muy interesante que también conociera la OMS que esta ministra sindicalista candidata boicoteaba y llamaba al boicot de este hospital con pacientes dentro durante la pandemia. Son una maravilla. Y me hablan, me hablan de la convivencia. Ustedes que quieren arrasar con el Estado de Israel. Ayer decía su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos? Miren. Silencio, señor Padilla. Las policías hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están hablando. Ustedes, que además blanquean el negocio de las drogas, que solo arruinan familias y crea pobreza. Que llama a putos pijos a los jóvenes a los que les gusta. Silencio. Que hacen listas de periodistas. Pero callarse de joder. Silencio, señorías. Que fomentan la ocupación, que es un verdadero delito. No interrumpan, por favor. Pero tiene que parar el pleno. O sea, que no se puede. Insultan y desprecian al rey de todos. Pretenden amordazar a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es el último recurso del más débil. Promueven los horrores de la guerra civil. Aprueban leyes sectarias para dejar en la calle delincuentes sexuales. Y quieren empobrecer a la población como hicieron en la Argentina, que era el país más rico del mundo. Hoy en el puesto 70. Uno de cada dos argentinos por sus políticas hoy es pobre. Los médicos no cobran ni 5.000 euros al año. Por ustedes, por el peronismo, el socialismo, la subvención, la impunidad con la que han arruinado a la Argentina. Son ustedes los que han provocado que Miley hoy sea el presidente. Así que qué mal lo habrán hecho si él es tan malo. Porque está haciendo lo contrario y justo el camino a lo que nos llevan en España. Así que le digo que Madrid es libertad, prosperidad, apertura, hispanidad. Y por eso nosotros tenemos mayoría absoluta. Y ustedes son totalmente irrelevantes sectarios y cada vez van a menos. Gracias. Aquí os lo dejo. Es que no se puede decir nada más. Es que podría intentar analizar un poco esto que ha pasado, pero ¿para qué? Aquí os lo dejo. La respuesta de Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato, más conocido como Zapaterito, y a Manuela Bergerot, portavoz del grupo Más Madrid, sustituta de la ministra de Sanidad, Mónica García. El pedazo de palo que le ha pegado a la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido histórico.